Acá en el video, ¿diste algo? Oye, I need water Woo That's it Oh shit Hey, pero aquí hay señal Si, con toda esta antena que hay aquí Si, pero no quiere decir Si, que esa antena pertenece a... ¿Cómo hay? ¿Cómo hay llama la compañía que tú usas? Si, hermano